Subtitulado por Jnkoil ¿Qué? ¿Qué te voy a hacer? ¡Pues pónale aquí! ¡Cállense el hocico tantito hombre! ¡No me dejan hacer la pinche lista del mandado hombre! ¡Cómo chingan de veras! ¡Mamá mela! ¡Mamá! ¡Mamá mela! ¡Qué chingados quieres Willy hombre! ¡Mamá pues te voy a decir nomás algo! ¿Qué chingados me van a decir? ¡Ya nos vamos para los United! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué chingados van a ir a hacer a los United? ¡Pues necesitamos dinero ma! ¡No hay trabajo aquí! ¡Pendejos cabrón! ¡Mmm! ¡Has hecho algo en tu vida! ¡Y me estás echando a perder a este cabrón de Aquiles! ¡Mamá! ¡Pues ya nos vamos a ir amá! ¡Porque necesitamos dinero amá! ¡Pues yo quiero ir a cochar putas amá! ¡Igual de caliente que tu pinche padre! ¡Pues yo no te compré un chingo de borregas ahí! ¡Ni las busas cabrón! ¡Mamá! ¡La pinche borrega es bien ladina amá! ¡Tiene las patas todas raspadas amá! ¡Ni las busas cabrón! ¡Ni las busas cabrón! ¡También así jala amá! ¡Nomás la voy a comer! ¡Ni las busas cabrón! ¡Ni las busas cabrón! ¡Ni las busas cabrón! ¡Pendejos cabrón! ¡Pendejos cabrón! ¡Pendejos cabrón! ¡Lo que pasa es que este cabrón sale igual de caliente que su puto padre hombre! ¡No está pensando en cochar pinches putas! ¡Ay! ¡Qué tenecesito cabrón! ¡Ya me voy amá! ¡Te estoy diciendo que ya me voy a ir! ¡Cállate cochino! ¡Mégate ya! ¡No estoy jugando mamá! ¡Si me voy a ir! ¡Ya me voy! ¡Que mi amor! ¡¿A dónde chingados van cabrones?! ¡Si hubieras sabido esto! ¡Mejor te hubiera tragado! ¡Todavía cuando eras leche cabrón! ¿Ustedes que se van a la chingada? ¡No va a haber tortillas de harina! ¡No va a haber tamales! ¡Y no va a haber menudo! ¡Ay cabrones! ¿Cómo que me voy a cochar? ¡A chingar a su madre cabrones! ¡Órtelo a volar a la pinche migración para que me los traiga cabrones! ¡Van a ver! ¡Ey cabrones! ¡Pero miren lo que se les olvidó eh! ¡Pero van a ver que si regresan sin dinero hijos de su chingada madre! ¡Les voy a meter una pinche putiza que no se la van a acabar! ¡Hable! ¡Váense a chingar a su madre cabrones! ¡Mira nomas! ¡A que lado esta el sueño americano! ¡A que lado esta el sueño americano! ¡A que lado esta el naranjado y azul! ¡Como atras el naranjado pendejo de ese mismo planeta! ¡Estoy dando a ganar una pinche patada super karateka! ¡Cálmate marrambo! ¡Tompar la pinche pared! ¡Vamos a ver como lo hacemos! ¡Mira Aquiles! ¡No cabes por ahí! ¡Mira Aquiles! ¡No cabes por ahí! ¡Pero! ¡Tu cuerpecillo puñete que tienes y cae calve por ahí! ¡Ponte fuerte Aquiles! ¡Porque voy a brincar eh! ¡No te muevas Aquiles! ¡Ponte fuerte! ¡Ponte fuerte o que! ¡Ponte fuerte Aquiles! ¡La verdad chicos! ¡Ya estoy bien cansado y tengo hambre! ¿Nos regresamos o que? ¡Quiero a mi mami wey! ¡Ya perdió a mi pita wey! ¡Me colchó de la pinche barriaga una vez más! ¡Ya estoy bien cansado! ¿Sabes que hermanito? ¡Tú espérame ahí! ¡Yo voy a ver como le hacemos! ¡Sí! ¡Déjame agua! ¡Déjame agua! ¡Déjame agua! ¡Déjame agua! ¡Déjame agua! No. ¡Colvente H책o! ¡Déjame agua! ¡Argiles! ¡Déjame dulce! ¡Déjame! ¡Vは dumplings! Let's go, come on. Cuantos los árboles y todo lo que todo. Está el árbol azul y el sacate de anaranjado wey. Se me hace que estamos en el rancho, todos se mire igual. Hey muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué tal jale? ¿Andamos buscando jale? Aquí son los United. Sí, aquí es. Sí, andamos buscando jale, mi hermano. Subanse, yo tengo trabajo para los dos. ¿Seguro? Subanse, yo los llevo. Gracias señor, usted es muy bueno. Comandante de Taurino a la Raya. Sargento Tomás Turbado. ¿Cómo andamos o qué? Aquí chameando, mira lo que acabo de pescar. Lo que agarré. ¿Qué pescaste o qué? Pues mira, empezamos a bajón. Pinche viejo prieto. Una bojarra y un matalote. Ahí venían, ahí me los levanté. Estuvo buena la pesca. Oye, pero la cuota era de 20. ¿Para qué nos sirven dos, hombre? Es lo que había nomás, es lo que agarré. No, no quieres el papel de tú. Pues si quieres, ¿o qué hacemos? Hombre, déjalos que se vayan, hombre. ¿Que se vayan? Siempre, que se vayan a chingar su madre. Órale, pues. Órale. Órale, cabrón. Váyanse en la chingada, los dos. ¿Vamos ir? Váyanse, váyanse, váyanse. Váyanse en la chingada. No come again to the United States. God damn it. Hey, sir. Hey, sir. What? Fuck you, motherfucker. God damn it. God damn it. ¿Cause we go to the United States? We do the United States. VICEPRISONPORINE. We put waste and soup,닉-